muy buenas gente de youtube aquí excel o cuendo en un nuevo vídeo y esta vez con una serie de vídeos de un mod de fnf muy conocido y uno que mucha gente ha hecho gacha reacciones hablo de nada más ni nada menos que de web nesta y fidelity versión 2 como muchos lo han hecho pues bueno verán ahora una reacción de parte mía aunque para no hacerlo largo lo dividen creo que 12 partes siendo esta primera parte será la wik y luego los dos finales bueno y malo luego cuando suba todas las partes puede que haga mi primera película con todas las partes hechas bueno dejaré el spam para cuando termine la serie y sin más palabrerío empecemos con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Ni siquiera les importó que Miki estuviera allí. Mirando todo. Asustado el solo. Esperando su muerte. Encontró algo. Que tal vez pueda ayudar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.